¡Suscríbete al canal! Mi cabeza era tener todas las palancas abajo Porque unas suben otras, otras las bajan Entonces si las subes, estas bajas Si las bajas, la otra sube Pero no, tienes que seguir el orden que te indica ahí Y ya está Lo acabo de hacer por la cámara y listo Posión de manada, posión de resistencia, posión de no sé cuánto Y monedas de oro Bueno Supongo que no es la mejor recompensa del universo Pero... A ver, chicos, ¿qué nos queda? Dale, van, biche Por aquí no podíamos ir todavía, ¿no? ¿O sí? ¿Por aquí no se podía ir? ¿Por qué razón no se puede ir por allí? Y aquí tenemos las estatuas Que tendré que mirar por internet ¿Cómo se resuelve eso? A ver, voy a mirar si se puede ir por allí Tengo que mirar cómo se resuelve eso, tío Ah, esto estaba cerrado, ¿no? Aquí estaba... Sí Tenía una marca ahí No se podía seguir Es verdad ¿Se me escucha? Estoy grabando Todo correcto Todo piola Vale, derecha Y listo, ¿no? Pues es lo que miraré A ver cómo se resuelve eso Porque no tengo la menor idea, chavales De verdad, ¿eh? ¿Una cama? Saquear una cama Llave secreta de Raybacks Una llave Con forma de grifo, curiosamente Cajita musical de nanas de Tolzadum Incluso los archivados más poderosos No están libres de la influencia De los terrores nocturnos Archivar Ensayos Vale, perfecto ¿Qué me das? El grupo tiene dos de esquiva Eso es muy bueno, ¿eh? Ahá, estás trabado como un rat ¿Ralak? ¿Ralak? ¿Dónde están esos guantes estupidos? Todo sobre mi arma de acento Sí, y en mis brazos Nos hemos rompido Puto cobarde, tío Zangdar era como el jefazo, ¿no? Sí, él es el maestro ¿El maestro de Dungeon? No lo sé Él es el maestro, ¿no? Zangdar, Zangdar es el maestro ¡El maestro! Estoy buscando a él Pero no me acuerdo por qué Um, creo que deberíamos mantenerlo vivo Por ahora Solo tenemos que conseguir su llave O sea, podemos cortar sus pies, manos y ojos Quiero decir, toda la cosa que se mantiene Es superflua Lo corto que le cuelga Lo corto que le cuelga La maldición está maldita Toma Toma Nuevo objeto de misión Llave de quinta planta de Raybacks Y la llave super secreta ¿Para qué es, chicos? ¿Qué más me ha dado? Ah, vale 2.800 para todo el grupo ¿Alguno subirá de nivel? Nadie Bueno Ahora miro que es la llave, ¿vale? Anillo de impacto y talimán de terquedad Resistencia mágica 3 Y el anillo es impacto físico 2 Vale Creo que voy a darle anillo a este tío, ¿eh? Para que sea un poco más Decisivo Igual también la de llamó de todo por culo Bueno, la resistencia mágica ¿Qué es lo que hacía la resistencia mágica? Hacía algo más, ¿no? Ah, la Reduce la probabilidad de heredit Vale Pues se lo voy a poner a él Ah, la topa a ti Topa a ti, tonto Eh... ¿Dónde están las cosas? De misión, chicos ¿Dónde miro? Aquí, coño Espada dos manos de Nerlin Vale Llave secreta Una llave con forma de grifo ¿Qué abrirá eso? ¿Qué abrirá eso, chicos? Esa llave Porque aquí no hay más puertas, ¿no? No Tenemos esta puerta Un momento Hay algo aquí ¿Cuándo? Ah, mira Llave secreta Maravilloso ¿Y aquí qué hay? No puedo interactuar con nada Aquí hay que hacer algo Esto es un puzzle No sé qué hay allí Quizá volvamos en otro capítulo Quizá podemos volver en otro capítulo Y haya algo Pero por ahora Vámonos de aquí, ya Pues nos ha llevado como dos o tres capítulos este piso, ¿no? Esa planta Es un grifo Es un grifo ¡Grande! El ladrón ha hecho algo ¿Y esa otra? ¿Qué le da? 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 No, no, no No, no No, no Si la puerta está enchanazada Podemos terminar con un árbol de azúcar No sé por qué Pero esa posibilidad agresiva Me llena con un poco Pecúlido Es un signo Es otro signo Es un tipo de poema No, no No, no No, no No puedo Me acarmo Con el Emédito Reak Lo del cuerpo Que es Lo que es Lo que es Ah, vale Pensé que me iba a tocar a mí adivinarlo Pues perfecto, logro desbloqueado Intrigas en la taberna Puede que, puede que cambiemos de capítulo ahora, eh Entonces, la puerta de antes ¿Qué es? Igual nos toca volver en el capítulo 4 O 5, no sé Posiblemente para más adelante Porque no había nada ahí dentro La llave secreta y tal No hay nada ahí dentro Solamente volvamos y el tío ya no esté en el balcón ahí Sino esté en la habitación esa resguardado Y te dé una misión o algo No sé, hay que volver Cuando cambiemos de capítulo hay que recorrer todas las salas, tío Todas, todas las plantas, mejor dicho La fiesta de los demonios To finally reach the dark and silent hallways ¿Esto va a ser combate? Esto es como una El Goldbark ¿Qué te trae a mi lair? ¡Ah! El demonio! Eh, nos dañamos mucho más Cáceres en las minas ¿Por favor, por favor, no le escuchas a él Vámonos infernal Nosotros, uh, nos venimos en paz Nos venimos en paz Nos venimos en paz? ¿En serio? ¿Ese es todo lo que tienes? Me dañamos la sensación de la diosa de la fe Que se permee tu cuerpo Y aún no te pareces como suficientes Debería hablar sobre el maldito El maldito de la paz y el maldito ¿Este otro maldito de la vida? De hecho, él ha matado este domingo Y ha crecido en la vida de mi vida En una vida de la maldita ¿La maldita? Bueno, eso toma la carne Ha, sí, parece que eres tú No puedo decir que me disfruto ¡No! 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 Vale, aquí hay que ir a la sala de enemigos Vale Hecho feo, ¿no? Pasó en un caracha, en verdad Qué cobarde es el ladrón, me cago en la leche Vale, me veo, coño A ver si hay algo por aquí que pueda saquear ¡Ojo! Sí que hay Con vuestro permiso, su peligrosidad Amuleto de coraje orco Dos de coraje, dos de resistencia física Conocer los Goldberg y pociones Coraje y resistencia física Podemos ponértelo a ti, ¿no? Perfectamente Vale, ¿cuán grande? Bueno, no sé No sé cuán grande puede ser este sitio Ya lo averiguaremos ¿Cuántos borrachos? Ole, desbloqueado el ascensor a la quinta planta La planta abandonada La prisión, los talleres y el tejado O sea, ahora yo debería Ponerme a recorrer las demás plantas ¿Sabes? Porque en cada En cada uno de los actos O sea, de los capítulos Tienes que recorrer Quieto ¿Sabes? Ponerte a recorrer los pisos Porque suelen haber cosas nuevas Misiones y demás Pero bueno, ya que estamos aquí ¿Combate? ¿Combate? Están como poseídos No, poseídos no Están borrachos Es diferente Vale, un grupo por un lado Otro grupo por otro Arqueros tienen uno Dos Vale, dos arqueros Este, no sé si es un arquero Este tío Sí, tres Tienen tres arqueros ¿Y este qué le pasa, tío? Ah, está stuneado, ¿no? Igual que este Vale, pues tú ¿Qué nivel son? Tres y cuatro Ah, pues tampoco son tan No son tan tan, ¿no? Vale, aquí delante Así Vale Este es el jefazo Hostia, que hacía la fuerza orca Daba coraje Y fuerza Seis Además Qué bestia, chaval Vale 82% Puedes hacerle one shot, ¿eh? Si no fallas ningún golpe Te lo marcas Que flipas Puto amo, tío El putísimo amo, tío Pará y esquiva, chavales Vale, dispará y esquiva Para que no me coja la espalda Eh... Contigo... Me puedo poner aquí, ¿no? Y le metemos un guantazo este Me parece buena idea Bueno, también voy a intentar derribarlo ¿Cuánto tiene esto de recarga? Tres turnos Voy a guardarlo para el boss Buena Muy buena, sí señor Proteger Sí Mufito aquí de protección Señor enano ¿Qué tal está usted? ¿Puedo hacer una carga? ¿Lo que? ¿Le daré? No me queda claro Si la carga Espérate Es que no me queda claro No me queda claro Si solo puedo pegar Máximo hasta aquí O también puedo pegar aquí Creo que toca avanzar uno, ¿no? Malardos Au Un montón de vida ese, tío Vale, sigilo Tú No rentas Hacer esto, ¿no? Puedo darle un bufo Podría darle el bufo De espinas ¿Pero cuánto daño devuelve esto? Refleja el 15% El daño que reciba No es gran cosa, ¿eh? Es que no es gran cosa Voy a intentar matar a este Menos 30 Dios, qué poco Tiene muy poca iniciativa La elfa, ¿no? O sea, que sea la última En atacar Que es una elfa Debería tener más iniciativa Ouch Vale, reina Mira, podemos ponerte aquí Y tirar un disparo Rebotante de estos Uf, golpe crítico Mamma mía, qué bonita Ja Jefe de alcohol Furia Le da 3 turnos Se toma una botellita de alcohol ¿Algo más? Ja Malardo Mira lo que se viene aquí, papá Mira lo que se viene aquí Qué rico Y podría darle un turno extra Y me cargo a este ¿Sabes? Mi ojo Perdón, gente Vale Pero por Dios Tengo el ojo hecho polvo Pues Ven para acá Cárgate a este Un 33 Eso es hacer daño No antes Antes era un mierdas Este tío Un mierdas Esa es la palabra, chicos Un mierdas Crítico Ah, no Lo voy a encho Está roto el orco Está roto de cojones Vale, ¿tú qué puedes hacer, cariño mío? No ¿Y esto qué hace? ¿Qué puedo hacer, chicos? Aquí me consumo los dos De estos Nada, avanzar y simplemente defenderlo Y con el enano Podemos intentar derribar a este bobo A la Wanda, ¿no? Resistencia física Tiene Menos 5 de protección Menos 30 de esquiva Menos 30 de precisión Malardo Pero por qué Pero por qué Tienes que coger Por ese camino ¿Por qué no puedes hacer Pim-pam? Ah, vale Con el control puedo hacerlo Con el control Con el control Está que sigiloso ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacer Ataque sigiloso? Ah, si solo está Si no está de frente Sigilipollas, tío Bueno, qué remedio, ¿no? Vale, el peor sigilo De la historia, ¿eh? El peor sigilo Del puto universo, chicos Daño colateral del 8% Bueno, pero te lo marcas, ¿no? Uf, además crítico Qué maravilla Vale, a ver, nena 113% Está reventado ese tío, ¿eh? Tengo turno extra Uy, llevo a tener turno extra Va a pegarle al ladrón Ja Malardo Ja Vale, pues tú Aquí Guantazo Aquí hago sprint No, no quiero hacer sprint De hecho, puedes intentar matar Al este, tú Bueno, creo que le matas, ¿no? Por la espalda, además Toma Take this chicken shit Y con el logro Ah, no puedo moverme Me hace ataque de oportunidad Bueno, puedo moverme Si me sale de los cojones Así te lo digo 36 O sea, han pasado Va, si me pongo aquí Me hace ataque de oportunidad Pues puedo hacer esto ¿No? Vale, con el control Se puede hacer, ¿eh? Y a ti podemos Meter un stun Venga, ataca Si tienes cojones A la mierda A la mierda Ataca de oportunidad Bobo Que fáciles son los orcos ¿No? Los goblins Me costaron La vida Pero los orcos Son facilísimos, tío ¿Critico? Bobo Ay, sprint No lo tuve en cuenta No lo tuve en cuenta Veo por este, ¿verdad? O puedo tirarle un besito a este Para tener a mis personajes a tope Como mola, ¿eh? Esa habilidad mola bastante Eh, vale Pasa turno Revienta a este cabrón Puf Lo has zarandeado para aquí y para allá Móvete para allá No te acerques ¿Te puedes poner aquí? No Es sprint Bueno, ponte aquí Y disparale a... No Disparale a este Igual no le doy, ¿eh? Vale Sí, tenía muchísima cobertura ese tío Toma guantas ¡Bum! Veintinueve Está reventado ese tío, ¿eh? Toma, por la espalda Vale, retírate Voy a matar a ese o a este Voy a matar a este Vale, uno menos Coño Serás puerco, marrano Vea, soy disparo, ¿eh? Toma Esa es mi niña Retirada mis huevos Sí A ver si puede escapar por ahí O por aquí Venga Vale Vale, tú no puedes hacer nada, ¿no? Vigilancia Así podemos Este es lo mismo Vigilancia para allá Bueno, vigilancia Atácale Vale El ogro no llega, ¿no? No ¿Y tú? Tú sí Vale Qué guapa la física, ¿no? Se ha pegado de la pared y ha caído para acá Ha rebotado Qué guapo Vale, experiencia Dame bastante Dame un millón Qué poquito Arnés barbárico Y se la da el merodeador Y voy a curar a este tío Ok, seguimos Será el merodeador Protección 1 Coraje 1 Protección 2 Carisma 1 No Y este tío Arnés Protección de 3 Impacto de 1 Protección de 4 Resistencia de 3 No La resistencia física Es bastante importante No hay que sacrificarla Que es lo que me permite Aguantar ciertos estados Hay una juerga aquí tremenda Tú Una señora aquí Pero bien Esta fiesta, tío Mira se me ando ahí Tú quién eres Ay, ¿os acordáis de esto? Es que nos la lió en el primer capítulo O la chua OCTOBERFEST 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 Ya la liaron Ya la han liado, tío Ahora me van a poner algún debufo Verás De precisión O algo así Cagada Monumental ¿Y ahora qué? Eh, ¿y la botella de agua? Un momento, chicos Este es el... ¿Cómo se llama? ¿Kruger es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Twerking Y tú eres feliz Obviamente La va liar Ojo Marcadita ¿Estamos en la primera planta? ¿Esto es el dungeon? No se ve tan mal 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por f*** Sake The goblin Assegles Done it again Couldn't even Draw our weapons When we get back there We have to stay sober But a willpower And a great desire For justice Will carry us through Also, Bashing their faces In will probably help I think What we need now Is magical protection Won't your Dispel magic Do it? Yeah It's only useful After the harm Is done That'd get us Nowhere We need a potion To protect us From charms Drink a potion To keep us from drinking Magic is bullsh** The pharmacist We met earlier Told us He had something To counter the effects Of alcohol We should try that Magic again Oh, there must be Another way Vale, estamos en la primera planta Una ayuda mágica Vale, por ahí no puedo ir Habrá cosas nuevas aquí A los jardines No puedo ir todavía ¿No? ¿Ya no hay nadie En la taberna? O esta no es la taberna No, esta no es la taberna Están las letrinas Coño ¿Cómo llego por allí? Por aquí abajo Por aquí viene Una tatua de fuego Casi, ¿eh? Gracias ¿Otra? Esa está desactivada Vale Me acordé a tiempo, ¿eh? Ah, teníamos que ir A las cocinas Para entregar el libro Véan ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ¿qué es? Bueno, a mi age Uno necesito La ocasión La ocasión Y mi vieja El infito Árl Llega ¿Vo Abð Boots Faya Unresas Eso No Agu Bueno Es Para La 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 Déjame ver... Un tono blanco, un ojo blanco... No me acuerdo, no... No, no es nuestra culpa. Nos fuimos corres por la magia. Eso es lo que todos dicen. Necesitas ayuda. Puedes ir a Anonymous... No te dices que es una cursa. No nos hemos pasado esto. Un drink, un otro. Tus amigos te ayudan a hacer este ordeo. No tengo problema de drink. En realidad, él está diciendo la verdad. Cruz, estamos bajo una cursa. Los demonios nos convirtieron a beber. Bueno, ahora que tus wizards se agarran en esto, creo que es un poco más creyente. Gracias. Estoy muy feliz de que hay confianza. Aparte de tus problemas de drink, necesitas algo para resistir la magia. Es una poción. Sería más rápido para enseñar una letra. Te dije que no tengo un problema de drink. Solo tengo que hacer una magia para ti, con todo tu respeto a tu amigo verticalmente pero tienes que conseguir ingredientes. Eso seguramente voy a tener que recorrer todas las salas. Los pisos. Los pisos. Cállate, tonta. No. 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 Me encanta el bárbaro. Me encanta el puto. Llave del cementerio. No. Que sí, que te lo traemos. ¿Me vendes algo? Bueno, puedo venderte yo. Mierda, ¿no? Espada bastarda de no sé qué. El hacha de no sé cuánto. El pavés de no sé quién. El arnés de las colinas. Las botas de no sé cuánto. Esto lo quiero guardar. Esto también. Fuera, fuera, fuera. Me hincho, eh, a pasta. Bueno, venden... Vale bastante poco, todavía estoy vendiendo, creo. Anillo, cinturón de plomo. El cinturón de plomo está guay, tío, pero... No es que protección 3, movimiento menos... A mí lo de movimiento menos uno... Quizá para la elfa, ¿sabes? La elfa es la que menos se mueve. Cajita musical, no sé si venderlo, eh. El abaco... Voy a vender todo esto, chavales. Total, se puede recomprar, eh. ¿Qué tienes, amigo mío? Botiquín de primeros auxilios. Voy a comprar todo, eh. Poción, poción de regeneración... 20 de vida por turno. Esto es muy bueno, eh. Pociones tiene un montón. Vendas, voy a comprar bastantes también. Voy a comprar 20. Eh, vendas mejoradas. Voy a comprar 10 vendas mejoradas. ¡No, no mi gold! Cállate, tonto. Ah, pero espera un momento. Ah, no, este no vende armas, ¿no? Ni nada de eso. Vale, eh, podemos ir entonces al cementerio. ¿Qué era aquí? ¿Vas para allá? Algo de polvo de hueso, no sé cuánto. Paso. Vamos aquí al cementerio. Que además hay una entrada ahí para el orco. El ogro, mejor dicho. Dale. Vale. ¡Avanza, por Dios! Vale, hay un señor ahí. Ahí no puedo entrar. El jardinero. Toporratas gigantes. Ok. Tengo que bajar a las cuevas. Tengo que bajar a las profundidades, a las cuevas. No habrá una estatua, no. No habrá una estatua, no. ¿Esta palanca? Vale. Vale. Pero antes de activar eso, voy a entrar aquí. Seguramente en la zona final de las cuevas, donde era un círculo así grande, donde no parecía haber algo. ¿Qué ha pasado? He cambiado de personaje con un botón. No sé cuál ha sido. Mira. Anillo de la abnegación. Curación otorgada, más diez. Este anillo es el favorito de todos los especialistas en curación, tanto sacerdote como hechiceros. Aprovecha el consumo de energía astral sin activar la deidad correspondiente. Pero sacerdote es de no cerro, no sé qué, para la elfa. Poción de agilidad, ok. ¿Qué hace la poción esta? Ah, vale. Pues, el anillo va para ti. Aunque bueno, la elfa también puede curar, eh. Hombre, ella ya cura bastante. Se lo va a dar a la elfa, fíjate. Y los brazales también. Protección uno, precisión dos. Maravilloso. Vas mejorando a los personajes poquito a poco, ¿sabes? A cuentagotas. Examina. Vale, agua estancada. Listo, el agua estancada. Pues aquí hay que... Sabía que no iba a ser tan fácil. Hay que bajar a las cuevas, tío. A buscar el resto. A la pelear. Y por la espalda también. Serán level 4 como mucho, ¿no? A ver, tú. Voy a ponerte aquí. Mirando para allá. Te voy a poner aquí para que no te cojan el flanco. No, no. Tú aquí mejor. A ver, chicos. Tú aquí mejor. Tú ahí, tú ahí. Tú ahí, perfecto. El enano aquí. Y la hechicera. Ahí está muy bien. Mejor aquí, así. Perfecto. A pelear. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Qué nivel son? 4 y 3. Son basurilla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer tú? ¿Cuánto pegas? 37 y 51. Puedes guanchotera a esta, eh. Si no fallas... ¿No la guanchotea? 42. No, falla. Ah, la deja dos de vida. Cabrón. Voy a atacar con todos, eh. De hecho, puedes hacer la primera sangre. Ay, eres tontísimo, crack. Ah, quería utilizarlo en la defensa. He perdido el turno como un tonto. Bueno, te puedes hacer la carga aquí, ¿no? ¡Boom! Mola mucho ese ataque. Ven aquí, vermin. ¡Ah! 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 Pero no falla... ¡Has fallado los dos ataques! ¡El puto guardabosque! ¡Inútil! Vale, metete en sigilo. ¡No me puedes ver! ¡No me puedes ver! Vente por detrás y vas a tirar una bomba ahí, eh. ¡Uff! Mira lo que tenemos aquí, papá. Mira lo que podemos hacer aquí, eh. ¡Qué rico! Bueno, de hecho, podemos hacerlo aquí. Aunque le haga daño al... Aunque le haga daño a él. ¡Verdad peor! Puff, stuneados. ¡Ohhhh! ¡Hhoff! Y tú... ¡Esta monada de ataque! ¡Papapapa! No te cargas, eh. Ha sido muy bonito Ese disparo múltiple Es para el ogro, tío Se acaban de alinear perfecto Para hacerle Un aluvión de acero Se han puesto perfecto Gallina de mierda Y tú Un eructo aquí, muy sabroso Bueno, aquí, así matamos al de la derecha Si nos fallas, claro Cuántos golpes críticos, tío Vale, gírate para allá Ok, maravilloso Tengo que curar Tengo que curar, eh Antes de terminar la batalla Ey, quiero usar esto Antes de terminar la batalla quiero curar Entonces, tú puedes venir aquí Y haces Una curita Ah, y tiene que haber utilizado la cura de ella Que es más potente En el... En este tío Hostia, mira el rango, eh Tiene que haberlo hecho al revés La cura de la otra que es más tocha O sea, en este Correcto Falla Ah, no Cuando no sale la animación Pienso que va a fallar ¿Tú puedes llegar a pegarle? No, haces un sprint, ¿no? Vale, tú sí Vale, ya está Facilísimo Vaya esmurfeada, ¿no? Combate fácil Seguro que me van a dar 200 experiencias A ver Pues manda bastante Collar de flores Carisma 1 Resistencia 2 Y diadema de flores Y pues manda bastantes cositas, eh Además de subir de nivel Mira, voy a ir con la hechicera, eh Que nunca voy con ella A ver Tengo una corona de flores Y diadema Protección 1 Esquiva 5 Protección 1 Agilidad 1 Carisma 1 ¿Qué era el carisma, chicos? Incrementa la cantidad de apoyo Ah, el apoyo Incrementa el poder curativo también Es que la esquiva Pierdo uno de agilidad Y la agilidad ¿Qué era la agilidad? Incrementa la precisión y la esquiva Vale Lo de la esquiva Lo de la esquiva Lo compenso Pero perdería una de carisma Bueno Creo que está bien Y lo otro era un collar de flores, ¿no? Carisma 1 Resistencia Me he vuelto a olvidar del carisma Ah, el apoyo El apoyo, ¿y qué más? Precisión Poder curativo ¿A quién le puedo dar esto, gente? Carisma 1 Resistencia 2 Por aquí Se lo voy a dar a él, yo creo, eh Coraje 2 Inteligencia menos 2 No, hay alguien que no tenga collar, tío Vale, pues se lo voy a dar a ella Mira, la palina sube de nivel Uh, el tier 3 de cosas Uf, a ver ¿Esto qué es? La pelina genera 10 puntos de resistencia Cuando sus puntos de vida estén por debajo Daño a todas las entidades a su alrededor Cuando activa postura defensiva ¿Qué es la postura defensiva, por cierto? ¿Qué coño era la postura defensiva? Ah, vale Lo de defenderte, vale Pero cuánto daño La palina ya no puede arder Daño extra, no muertos, demonios y ceros Voy a ir full daño con ella ¿Y aquí qué tenemos? La oración a Yudji Incrementa la protección de todos los aliados en el área de efecto Antes era 2 Ahora es 4 Bueno La protección es buena, ¿no? La protección reducía el daño recibido Supongo La palina carga un ataque muy poderoso Y libera en el siguiente turno El daño ignora la protección del objetivo Alcance 5 La venena realiza una carga y ataca Causando más daño cuanto más lejos se encuentre Este es como el del enano, supongo ¿Y esto qué es? Una bendición que incrementa el daño del objetivo Porcentaje de daño 10% 20 y 30 O sea, esto es para ponérselo al bárbaro, por ejemplo Cargar y atacar Pero lo de... Esto es muy cheto, ¿no? Alcance 5 Pero cuántas veces lo voy a usar, ¿sabes? Igual mejor el martillo de la justicia Aturde Causa más daño de los muertos Causa más daño de goblins, orcos y troles Pues no sé qué darle, tío Igual esto estaría bien Y el guardabosques 10 de parada Ataques de oportunidad que no lo uso casi nunca 10 de precisión cuando dispara con un arco 10 de precisión cuando ataca con una espada Vale Y aquí tengo muchas mejoras, ¿eh? Buah, mejora de 35 a 75 la curación Y cura ardiendo y envenenado Y cura de arriba y aturdido Esto es muy bueno, tío Les da un ataque de oportunidad extra cada uno Diré que con esto estaría muy bien Pero bueno, ¿qué tengo? Disparo envenenado Golpe doloroso Un ataque con espada Seguido de un insulto bien intencionado Que obligará al objetivo a girarse ese guardabosque Es un taunos Un escudazo directo a los morros El objetivo recibe daño y sufre el estado aturdido Tendría que utilizar más esto, ¿eh? Voy a utilizar más esto Vale ¿Cuánto llevamos de grabación? 48 minutos Puedo reunir los ingredientes O puedo encontrar el paraguas de la resistencia O sea, tengo donde elegir, ¿no? ¿Esto qué era? Para aquí es el paraguas Y para aquí... Bueno, paraguas también Joder De repente me han dado 100 misiones, tío A la taberna no he ido Voy a ir, ¿eh? Es que quiero explorarme los diferentes pisos Voy a dejar de grabar sobre la hora Más o menos, como siempre Bueno, en total, tengo que hacer un directo ahora Hoy es domingo, ¿vale? Estaréis viendo este vídeo No sé si lunes, martes o miércoles Pero hoy es domingo Pero hoy es domingo Y dentro de una horita Tengo directo de Isaac Me caigo Dios, qué poco ritmo tengo Tengo tan poco ritmo que me caigo Vale, hay que entregar un libro, ¿se acordáis? En las cocinas Buenas tardes Vale, estupendo Hay un tío allí, ¿eh? Charlar Vale ¿Qué tienes? No tiene nada bueno, ¿no? O sea, nada nuevo ¿Vos te haces el ejecutor? ¿Ejecuta o no? ¿Pracer? ¿Estás perfumado? Sí Y diadema de flores silvestres también Le podría poner cinturón de plomo a ella, tío Le quita una ranura Pero no importa Es que le va a venir muy bien a ella Aunque le quita una de movimiento Le va a venir muy bien ¿Sabes? Le va a venir genial, tío Ranuras dos Pues le voy a poner dos ranuras a este Esquiva tres Vale Y puedo poner la bomba explosiva Mimamente, ¿sabes? Entonces, el otro que me queda Cinturón con espilla Ranura y esquiva ¿Cómo se puede ponerle esquiva a este? Yo no sé Vale Entonces, lo que me queda es un cinturón de mierda Que se lo voy a vender ahora mismo Esto no es Listo Hay un tío aquí, ¿eh? ¿Querrá algo? ¿Querrá algo? La verdad es que esta misión no es exactamente legal Ay, perdón Hay que robar algo Bueno, primero Primero, debes saber que soy un cinturón de mierda No me preguntaron por tu historia de la vida ¡Corten al punto! Mis clientes me han estado badgerando Y me preguntando de cocinar un cinturón de huevo y de ala Eh, ¿rostar un cinturón de huevo y de ala? Eso es lo que pensé Matamos al cocinero Te voy a coger la receta de oso de la cerveza Contigo ya hablamos, ¿verdad? Sí Con estos ya hablé también Este ya lo habíamos resuelto Eh, ¿aquí qué hay? Ah, lo del cocinero, espérate Y esto Que supongo que ya lo habré terminado, ¿no? Ah, nos falta una gastronomía Bueno, va La carrera está podrida, está triste Joder, ¿para qué paso? Voy a dejar de pasar Que quiero acelerarlo, ¿sabes? A la superficie, es un simple dish Pero todos tienen un pequeño secreto Mi secreto receta se renunció a toda la tierra de Fran Ya, bueno, Crogue, es el secreto de la cintura Y no tengo secreto Porque tú eres un cinturón de huevo Ha, ha, ha Ha, ¿verdad? Ha, ha, ha Espera, ¿qué es eso? Bueno, entonces, esperamos que no pierdas tu memoria Donde la comida, ¿qué ha dicho? Donde la comida hace su última parada ¿Eso qué significa, coño? La ha escondido la receta donde la comida hace su última parada Vale, supongo que habrá cosas por aquí, quizá Cooperativas, tío, lo hicimos Letrinas La receta de oso Ah, vale, claro Donde cagas En las letrinas Bien hecho Qué asco, ¿no? Uuuh Mete la mano ahí Regamina Estofados a la cerveza de Nachelbeck Así de fácil Esto ha sido sencillo, ¿no? Me gusta Paga, paga, paga Ya estaría, ¿no? ¿Cuánto ha pagado? 200 de oro Experiencia 1.000 2.000 320 Vale, hay que bajar, ¿eh? Entonces, ahora hay que ir al sótano También hay que ir, ¿eh? Primera planta ya fuimos ¿De la primera planta vengo? ¿O vengo? No, de los talleres, no De la planta donde nada tampoco De la primera planta Vengo del... Vale, venía de la primera planta, ¿no? Que es la que tiene el balconcillo El cementerio y tal Ahora, aquí hay que volver Porque puede que el vendedor Tenga algo... Algo bueno para nosotros Supongo Oh, me cruje todo Que rico Misión aquí, misión aquí Ok Vale, ¿tienes alguno para mí? Hola 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 Anillo de corredor de larga distancia Movimiento menos uno Sprint tres Impacto mágico tres Anillo de poder de Akutrus Lo voy a comprar Bandoneo de aventurero novato Tres ranuras Solo tiene una Escapulario de carisma Dos de carisma Dos de resistencia mágica Escudo sólido Protector Protección uno Para cinco El guardabosque Necesito una habilidad pasiva Específica para poder utilizar Este objeto Voy a comprarlo también Guanteletes de merodeador salvaje Esto es para el guardabosque Diseñados para no sé qué Protección constitución Eh... ¿Tú tienes algo? Protección uno Impacto uno Bueno Y ya estaría, ¿no? Entonces, espérate A ti Esto Impacto mágico ¿Qué más tenemos? Bandoneo de aventurero novato ¿A quién se la puedo poner? Se la puedo poner a ella, ¿eh? Realmente Y le voy a poner Eh... Puh, 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 puh Puh, 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 puh Antimagia, estabilidad No Antincendios Algo fuerte, tío Algo que le potencie el daño O algo así No tiene Fuerza, coraje No tiene nada que le potencie el daño Resistencia física, maná No, tío Tiene dos frajos de agua estancada Esto, resistencias Cerveza ligera Cerveza de mazmorra Todas las cervezas dan fuerza y demás, pero no dan Agua estancada Bueno, pues nada, le pondré pociones y ya está, tío Y una bomba también Por si acaso Bomba explosiva Ya estaría, ¿no? Renulas 1, puntas de vida menos 5 Impacto físico 1 Curación otorgada Puntos de vida menos 5 Eso se lo puedo poner a este Pues él tiene ya muchísimo Y esto le da Vale, sí Vale, mucho mejor para él Le quita algo de vida, pero ya tiene muchísima Y le da un puntito del daño Eh, ¿para ti había algo? Escudo sólido No puede ponérselo Bueno, cuando pueda Cuando pueda Cuando pueda se la doy a él Aquí me ha terminado ya Y... Hay que bajar ¿Estos son escaleras? Sí, ¿no? ¿Cómo voy por allí? Que por aquí no puedo ir, creo No Necesito bajar a las cuevas Y lo dejamos en las cuevas, ¿vale? Eh, ok Recto y a la izquierda Lo dejamos en las cuevas, chavales Vámonos, chicos A las putas cuevas Y ya Incluso podríamos intentar terminar la misión La de los ladrones He subido bastantes niveles, eh He subido Con algunos un nivel Y con otros dos Y me he equipado muchas más cosas y tal Podría intentar terminar esta misión Aunque es muy jodida Es muy, muy, muy jodida Pero yo creo que podemos ahora, eh Con habilidades nuevas Y bombas Y demás Puedo intentar terminarla Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vale Sí, miran las cuevas ¿Contigo? Ya habíamos hecho esto, ¿no? Aquí Ah, mira el paraguas Aquí Has hecho matrimonial Jardinería orgánica Vale, voy a dejarlo aquí Y ya decidiremos qué hacemos Si el paraguas o lo otro Voy a guardar Capítulo 4 ya Qué guay, tío Y espero que os haya gustado el episodio Que ha estado bastante guay Recordad Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo Chaito ¡Gracias! 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 Gracias.